Hola, amigas y amigos. Hoy os voy a hablar del proceso de este cuadro de Venecia. Lo realicé en el año 2016 y es el más trabajado de todos los que he hecho de esta ciudad. Está basado en una foto que hizo mi padre sobre el año 93, la primera vez que yo fui a la ciudad. En esta primera capa del cuadro, lo que suelo hacer es un boceto con la pintura bastante diluida. Y para mí aquí lo importante es intentar reflejar un resumen, una síntesis, que refleje todo lo que se pueda de lo más importante que va a tener el cuadro. Aquí definimos dónde terminan, dónde acaban los edificios, qué forma van a tener las olas del agua, dónde estarán los elementos principales, cómo es la góndola en primer plano. Si bien en esta primera parte todavía no sale la góndola, que luego estará en el final. Pasada esta primera fase, que solemos denominar manchado, empezamos a reflejar ya mejor algunos detalles. Vemos un poco más de profundidad o más realismo en las pequeñas olas o en las formas del agua. Vemos también más matices en los edificios y más detalles en las ventanas. Vemos también que empezamos a dibujar una figura al final del canal, que será una segunda góndola. Y aquí, unas cuantas capas más tarde, porque este cuadro me costó bastantes días hacerlo, y como podéis ver, pues tiene muchísimo detalle, o bastante detalle, tanto en lo que son el balcón, en el edificio de la izquierda, todas estas ventanas, las flores y las macetas que hay en este propio balcón, o todos los matices que hay en los diferentes tonos del edificio de la derecha y los distintos puntos que reciben, pues, diferente luz, el reflejo en la otra calle o canal que sale a mano derecha por la mitad del cuadro, o todo lo que es la parte de final, que también recoge una luz, pues, como más rosácea, de cara, pues, en esta parte del horizonte, hacia donde va la góndola del final, que también estaba muchísimo más trabajada de lo que estaba en la fase anterior. Es por todo eso que siempre he estado muy orgulloso de este cuadro, y me alegro de haberlo mostrado en tantas ciudades diferentes durante casi cinco años. Sí, porque lo hice a principios del 2016 y lo estuve exponiendo hasta finales del 2020, cuando ya decidí ponerlo a la venta y se vendió rápido. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho esta explicación de este cuadro y os espero en el próximo vídeo. Gracias.